Padre, quiero darte gracias por las bendiciones que has puesto en mi vida, por cada regalo que veo en los detalles más sencillos, regalos que solamente en ti puedo encontrar, pero en esta ocasión quiero agradecerte el haber cruzado en mi camino a la mujer más hermosa que puedo conocer, por darme la oportunidad de amarla y ser amado por ella. Y hoy quiero pedirte que me des lo necesario para ser el hombre que ella necesita, el hombre que esté a su lado por el resto de su vida, ser quien la inspire a una comunión diaria contigo, poder ser el punto de referencia del carácter de Cristo, ser un reflejo de tu amor y de tu imagen, dame sabiduría y paciencia, lléname de ti y de tu amor, ayúdame a día tras día poder amarla como ella se lo merece. Señor, y que al pasar del tiempo, al crear nuevas memorias, nunca olvide cada instante que nos trajo a este día. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Hey, mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, ¿qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Y mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Sí? ¡Gracias! 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 Gracias.